La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Aleida Alavés Ruiz, indicó que entre los temas pendientes que se deben desahogar en el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de febrero, destacan las minutas que acreditan la partería tradicional en la Ley General de Salud y la prohibición de las terapias de conversión. Asimismo, en declaraciones a representantes de los medios de comunicación en el marco de la Comisión Permanente, resaltó la despenalización del embarazo interrumpido a las 12 semanas de gestación y la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Cuestionada sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los órganos autónomos, Alavés Ruiz indicó que aún no se cuenta con esta iniciativa. No obstante, se ha realizado un análisis detenido de lo que implica la existencia de estos en el Estado mexicano, más aún cuando son tan onerosos para el erario y no quieren sujetarse a las reglas de la austeridad republicana con las que ahora se rige la vida pública del país. En algún momento se habilitaron por la falta de funcionamiento del Estado, en donde las instituciones no hacían valer los derechos humanos ni el acceso a la información, pues vale la pena dar el debate sobre si siguen siendo necesarios tenerlos cuando nos estamos encargando de que el Estado funcione realmente, que no haya omisiones y que en la Secretaría de Gobernación se atiendan los derechos humanos y que las dependencias den acceso a la información, comentó. La diputada de Morena rechazó que haya desatención de temas legislativos derivado de solicitudes de licencia que han hecho diversos diputados y diputadas con el fin de postularse y contender por un cargo de elección popular en el proceso legislativo del 2024. Están en su legítimo derecho de aspirar por alguna de las alternativas que va a haber, cambios en gobiernos municipales, en representaciones locales o federales, y hay tiempos que estamos obligados a respetar y a cumplir de acuerdo a la ley y a la propia Constitución. Ahí entran los suplentes, entonces tenemos cómo cubrir toda esta solicitud de licencias, y es común que se dé esto, sobre todo a finales de una legislatura, concluyó Tajante. Veamos enseguida cómo Aleida a la vez revela los pendientes que se buscan sacar en el siguiente periodo como la partería tradicional en la ley, la despenalización del aborto y la reducción de la jornada laboral. Se fueron hoy todavía algunos senadores, perdón, diputados, también se fueron a fin del periodo varios diputados de licencia, pues están dejando tiradas aquí las tareas legislativas, o qué pasa, bueno, finalmente prácticamente todos van a la reelección, algunos a otros cargos, pero hay desatención por las tareas legislativas para irse, saltar a otros cargos. No, nada que ver, yo creo que pues están en su legítimo derecho de aspirar alguna, pues de las alternativas que va a haber de cambios en gobiernos municipales, en representaciones locales o federales, y hay tiempos que estamos obligados a respetar y a cumplir, de acuerdo a la ley y a la propia constitución. Entonces, siempre las bancadas, y ahí entran los suplentes, tenemos cómo cubrir toda esta solicitud de licencias, que yo pues en realidad no veo como algo extraordinario, es común que se dé esto, sobre todo a finales de una legislatura. Y las bancadas estamos preparadas para tener la agenda pendiente, y todo lo que se tenga que resolver en cuanto a discusión de política pública, de agenda política, o las reformas que quedaron pendientes, que ustedes saben tenemos que arrancar con eso en el próximo periodo. Nos quedó pendiente, por ejemplo, y eso es muy importante, el acreditar la partería tradicional en la Ley General de Salud. Esa es una minuta del Senado, y yo sí hago aquí cuenta de que ese es un pendiente, al igual que las terapias de conversión. El prohibir o sancionar que se someta a alguien a una terapia de conversión, es una minuta del Senado que también quedó pendiente aquí en Cámara de Diputados. Y bueno, como es el tema de las 40 horas, que ya se instaló ayer el grupo de trabajo que va a redactar la reserva, que se va a presentar en el periodo apenas arranque, el periodo ordinario siguiente que corresponde en el caso de la Cámara de Diputados. ¿Hay algunos pendientes que tengan que ver con resoluciones de la Ciudad Judicial? Sí, hay varios. Hay varios, unos ya se atendieron. Por ejemplo, este de las, no me acuerdo si es la de terapias de conversión o el de partería, son resoluciones judiciales. Ah, y también la de la interrupción del embarazo. Es una resolución judicial, pero que tiene como Cámara de origen de acuerdo al acuerdo en conferencia al Senado de la República. Y ahí es el que se despenalice la interrupción del embarazo a las 12 semanas, de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte. ¿Y no hay fecha? Pues no, porque está en manos de, bueno, es que está en manos del Senado. Y ahí sí no sé cómo vayan. En el trabajo creo que tenían que afinar que no se diera pauta a la despenalización en todo momento, que así venía el dictamen, sino a las 12 semanas. Entonces, hablamos con los integrantes de la segunda, procesos legislativos segunda, que es quien tiene el dictamen, para que entonces se haga una corrección y ya lo puedan enviar a la Cámara de Diputados. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buen año, feliz año. ¿De qué posibilidad hay de que saquen en el próximo periodo el tema este de la desaparición de los órganos autónomos? Si bien hay que esperar la iniciativa, pero ya hay una intención del presidente de Madrid. Es una reforma en ese sentido. ¿Podrían sacarla? Mira, como bien lo comentas, como bien lo comentas, yo creo que es una iniciativa que anunció el presidente, pero no tenemos aún. Sería una especulación hablar de tiempos, porque no está en nuestras manos. Pero siempre hemos hecho un análisis muy detenido de lo que implica la existencia de autónomos en el Estado mexicano. Si en algún momento se habilitaron por la falta de funcionamiento del Estado, por un Estado fallido, en el que las instituciones no hacían valer ni los derechos humanos, ni el acceso a la información, ni todo lo que implica que ahora tengamos todo ese número de autónomos, pues vale la pena dar el debate si sigue siendo necesario que los tengamos cuando nosotros nos estamos encargando que el Estado funcione realmente, que no haya omisiones y que en gobernación se atiendan los derechos humanos y que las dependencias gubernamentales den acceso a la información. O sea, siempre y cuando haya esta cobertura, valdría la pena hacer un análisis de la existencia de estos autónomos, más aún cuando nuestra discusión ha sido también lo onerosos que son para el tolerario y que no han querido sujetarse a las reglas de la austeridad republicana, que es con la que regimos actualmente la vida pública en el país. ¿Qué pasaría con esos organismos que están vinculados a tratados internacionales? Bueno, nosotros por eso te digo, tenemos que acreditar si está funcionando o no el Estado mexicano. Estos tratados como el Sistema Nacional de Anticorrupción, que es al que se responde la existencia del mismo, yo creo que no va siendo la forma de atender algo que el país está en falta, el combate a la corrupción. Yo creo que se ha combatido de diferentes formas, desde la propia desaparición de todas estas concesiones o favoritismos a empresas que no pagaban impuestos o que se les haya hecho toda una revisión en cuanto a la evasión fiscal y que ahora se esté dando una recaudación gracias a estas reformas que hicimos de la mano con el Poder Ejecutivo y no tanto un Sistema Nacional Anticorrupción que no funciona, que no ha dado cuentas, que no ha tenido frutos y que podemos nosotros hasta de manera internacional acreditar cómo desde otras vías o con otras acciones se combate la corrupción en el país. ¿Pero no habría mayoría para acabar de todos modos? Pues ya veremos, o sea, hay que dar la discusión, o sea, en el terreno de la especulación todo puede entrar hasta que reflexionen algunas bancadas de oposición de si es o no funcional tener órganos suntuosos que nos cuestan mucho y dan pocos resultados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz año. Vean nada más, 23 de diciembre y estamos reunidos como una familia porque aquí festejamos juntos estas fiestas de fin de año y quiero agradecerles el día de hoy y que se den cuenta porque aquí en Baja California no hay más que el movimiento de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Feliz Navidad a todos y a todas! ¡Muchas gracias! Miren lo que me regalaron hoy. ¡Es tiempo de mujeres! Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.